Buenas noches, queridos amigos de la Liga Inmarván, donde se nos acaba de ir la decimoctava jornada, donde la Almería continúa líder intratable y donde Leiva recupera la segunda plaza que había perdido durante la jornada al ganar frente al conjunto del Girona por 4-2. Pero veamos lo que dio de sí la jornada, que empezó el viernes con el Alcorcón 1, Club Deportivo Lugo 1, el gol del Alcorcón Juan Hernández, el gol del Lugo, Xavi Torres de penalti, Mirandés 1, Camello, Real Oviedo 1, Mateus Aleix, el sábado Burgos 3, Pablo Balcárcel, Juanmi y de nuevo Pablo Balcárcel, Málaga 0, Sporting del Gijón 1, Aitor Fue, Labrada 1, Damián, Almería 0, Huesca 0, Gran encuentro que se disputó, pero eran dos equipos que quieren subir de categoría, por ello la igualdad nos sorprende, Real Valladolid 2, de nuevo Weisman y Gonzalo Plata, Cartagena 0, victoria sorprendente, tal y como se encontraba Leganés, Leganés 4, Unión Deportiva Las Palmas, los goles del conjunto madrileño, Obra de Cardona en propia puerta, Borja Garcés de penalti, Randelovic y Sabín, el gol de Las Palmas, Jonathan Vieira, Amorevieta 1, Jair en propia puerta, Real Zaragoza 1, Álvaro Jiménez, Ibiza 0, con Ferradina 1, gol de Naranjo de penalti, Tenerife 2, Eric y Michel, Real Sociedad B 0, y Eibar 4, goles de Javi Muñoz, Estoico, un auténtico golazo, no os lo perdáis, aquellos que podáis verlo, verlo de verdad, Sergio y Tejero, Girona 2, Estuani de penalti, Inauel. Tras estos resultados, el Almería, el primero como decíamos, con 41 puntos, Eibar 35, Club Deportivo Tenerife 3, con 33, jugaría junto a él la promoción, La Sociedad Deportiva, con Ferradina, con 32, Valladolid, con 31, y Unión Deportiva Las Palmas, con 27, El Málaga, séptimo, con 26, en la octava, Plaza Real, Oviedo y Cartagena, con 25 puntitos, Girona, décimo, con 24, Real Zaragoza, 23, los mismos puntos que tiene el Ibiza y el Sporting de Gijón, décimo cuarto, se encuentra el Huesca, con 22, al igual que el Burgos, décimo sexto, Leganés, con 21, los mismos puntos que tiene el Lugo, Mirandés, cierra la permanencia, con 20 puntos, 18, y ya en descenso, fue en la Brada, Real Sociedad B, con 17, a Morevieta, 14, y Alcorcón, cierra la tabla, con 9 puntos. Tras esta jornada, los goleadores son Rubén Castro, del Cartagena, con 10 goles, Estuani, ya está ahí, con 9 dianas, las mismas que Stoico, del Eibar, Weisman, del Real Valladolid, con 8, Borja Bastón, también con 8, y Salid, del Almería, con 7. ¿Qué nos dará la siguiente jornada? Acordaros, queridos amigos, que esta semana vuelve la Copa, el torneo del caos, el torneo donde cualquier equipo puede eliminarte. ¿Habrá algún segunda que caiga ante un tercer RFF? ¿Habrá alguna gran sorpresa? Nosotros te la contaremos, pero antes, veamos lo que dará de sí la decimonovena jornada, donde el viernes 3 de diciembre, Huesca, Real Valladolid, a las 21 horas. El sábado 4 de diciembre, Fuenlabrada, Almería, a las 18.15. Para el domingo, a las 14 horas, Sociedad Deportiva Conferradina, Mirandés. A las 16, Málaga o de Morevieta. 18 y cuarto, tenemos dos encuentros, Real Sociedad de B, Burgos y Real Oviedo Alcorcón. Perdón, tres, porque el Club Deportivo Lugo Ibiza tiene el mismo horario. A las 20.30, desde el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Real Sporting de Gijón. Partidazo por todo lo alto, pero no menos importante que el que viviremos. El lunes, entre el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Viva, a las 16 horas. Cartagena-Tenerife, a las 18 y cuarto. Y cerramos la jornada en Montilivi, con el Girona-Fnud Deportivo Leganés, a las 21 horas. Esto es todo, queridos amigos de la Liga Esmarval, y os esperamos la próxima semana. Que tengáis una bonita semana.